En este video te voy a enseñar como subir tus armas de nivel, tu nivel normal y sacarte el camuflaje de maestría de zombies, muy fácil Y recuerda antes que nada si eres nuevo suscribirte y activar la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Esta pagina nos ofrece hasta un 60% de descuento en los cut points, nos desbloquea cualquier camuflaje en black ops 6, desde el oro hasta la materia oscura Adicional te consiguen cualquier item que necesites de zombies y te pueden hasta sacar la nuclear en warzone Recuerda que tienes el código ZAFRA para un 5% de descuento, te dejo el link directo abajo en la descripción y en los comentarios Bueno si mi video super rápido como estas viendo en el titulo del video y bastante tarde no suelo subir videos a esta hora pero pues a esta hora es que llego de trabajar y pues puedo hacer videos Pero bueno al caso como vamos a hacer este truco y el truco obviamente se hace en zombies que es donde mas trucos se pueden hacer y donde no molestamos a nadie No hacemos glitch en multijugador, no molestamos a otros jugadores, solamente lo hacemos para nosotros Obviamente no es baneable porque es un error del juego Con este truco te puedes sacar el camuflaje maestría de zombies con los tiros a la cabeza que son para todas las armas Y aparte con este truco vamos a tener munición infinita y vamos a hacer inmortales para los zombies A ver quizás acá el mas importante es el de la munición infinita, quizás si no quieres ser inmortal pues bueno no eres inmortal Pero el de la munición infinita viene muy bien Y bueno como lo vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es meternos a zombies Y nos vamos a ir aquí donde dice paquete de Gumbel Gold o paquete de chicles Vamos a tenerlos todos en azules, le vamos a dar a editar y nos tenemos que colocar estos dos chicles El fuego ilimitado es para tener munición infinita y el ojos ansiosos es para ser inmune a los zombies y que no nos vayan a matar Entonces los cambiamos y nos ponemos estos dos chicles, super importante Importante también para que pruebes al principio que te pongas opción de aprovisionar, este que está acá Para que pruebes con este y no vayas a gastar ninguno de estos dos Si no los tienes pues bueno tienes que conseguirlo, la verdad no se como se consiguen pero creo que solamente jugando Bueno cuando tengas estos chicles vamos a entrar a una partida normal y tenemos que tirar de chicles Como les digo lo mejor es que prueben con el azulito que es mucho más fácil y si lo pierdes no pasa nada porque tienes bastantes Y que es lo que vamos a hacer, cuando nos salga el chicle de munición infinita o para ser inmune a los zombies de ojos ansiosos Tenemos que agarrar el chicle y nos lo vamos a tomar normalmente Quiero decir que este truco se hace más fácil en PC que si juegas con mando Porque si juegas con mando es un poco más complicado y si juegas con mando te recomiendo que pruebes primero con el azul para que no vayas a perder los otros chicles Primero prueba con mando con el azul porque es más complicado, si juegas con PC es mucho más fácil Porque en PC nos vamos aquí a configuración, teclado, nos vamos a teclas asignadas Nos vamos aquí donde dice teclas asignadas avanzadas de combate y vamos a bajar hasta donde dice espacios de Gumbel Gumb 1 Como ven tengo el 4 así que con el número 4 nos vamos a tomar el chicle Si estás jugando en consola puedes conectar un teclado y te va a servir perfectamente Les recomiendo que lo hagan con teclado porque sale mucho más fácil Entonces que es lo que vamos a hacer, nos vamos a tomar el chicle normalmente y cuando esté a punto de acabarse el chicle Vamos a spamear si estás con teclado la tecla número 4 o la tecla que tengas asignada a ese chicle Vamos a spamear, a spamear antes de que se acabe el chicle, un segundo antes de que se acabe el chicle Vamos a empezar a darle 4, 4, 4, 4, 4, 4 ¿Qué va a pasar? Que se va a buggear y nos va a salir esto transparente Si te sale transparente es porque ya lo hiciste Como te digo si lo vas a hacer con un mando es un poco complicado porque tienes que abrir el menú del chicle y después darle X Es complicado, se puede hacer, sí, pero quizás no te va a salir a la primera Entonces como te digo si tienes un teclado viene mucho mejor ¿Y qué va a pasar? Que nada, que el chicle se va a buggear hasta el final de la partida Y ya vas a tener o munición infinita o vas a ser inmunes a los zombies Obviamente no te puedes tomar los dos de una vez, tienes que hacer otra tirada y que te salga el otro chicle Pero el más importante para mí es el de munición infinita Y bueno, si los zombies tienes solo munición infinita obviamente si te van a perseguir Pero nunca te vas a quedar sin munición, viene excelente Y si ya quieres ser inmune a los zombies pues te tomas el otro chicle Pero yo me quedaría solamente con el de munición infinita ya que con el otro chicle los zombies no te van a perseguir Se van a ir por ahí, va a ser un poco complicado Para esto lo que te recomiendo es que te quedes encima del techo donde sales al principio de la partida Y ahí los zombies pues te van a subir todos y va a ser un poco más fácil Pero lo que te recomiendo es que te quedes solamente con el de la munición infinita Y así puedes hacer, subir las armas, subir el nivel y tratar de hacer los desafíos de tiros a la cabeza o bajas críticas Para sacarte el mejor camuflaje que hay ahorita mismo en zombies La verdad el video es bastante cortico pero es el truco que hay Voy a estar subiendo todos los trucos que vayan saliendo Esto lo descubren personas de Estados Unidos, no lo descubro yo porque no tengo tiempo para esto Pero acá te los voy a traer Así que nada, recuerda que si te ha gustado este video de darle like, suscribirte Activa la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!